¡Suscríbete al canal! Y creo que si empezamos algo serio, puede ser muy bonito. No sé si duraremos una tarde, un mes, un año o la vida entera. Pero ahora mismo sé que me gusta estar contigo y con nadie más. ¿Y no te da miedo? Un poco. Dame un peso a ver si se me quita. ¿Sabes qué decía en mi horóscopo? ¿Qué? Que por la conjunción de la Luna y Saturno, hoy era un día ideal para empezar un proyecto de gran envergadura. ¿Y a mí qué me decía? No te lo digo. No, ya va. Tienes que decirlo. Que no era un buen día para gastar dinero. Y que no hicieses planes a largo plazo. ¿Tengo que preocuparme o qué? Nada, tú no crees en los horóscopos, así que no creo que te influya demasiado. Bueno, venga, que llegamos hasta el cumpleaños. Da igual. Son gilipollas, así que no creo que pase nada. Mira, yo no entiendo por qué no le tragas, ¿eh? Ya te lo he dicho. Es el típico tío que va de interesante, de bohemia, intelectual y se cree que está por encima de todos. ¿Ah, sí? ¿Y si te cata mal, por qué vas a cumpleaños? Porque soy tu chica. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Dime si te gusta. ¿Qué te parece? Pues no ha estado mal, no sé. Bueno, no te ha gustado nada. Conozco esa cara. A ver, nos vemos por primera vez después de cuatro años y lo primero que haces es ponerme una canción. Pues me has dejado un poco descolocada, la verdad. No, no, no te preocupes. A partir de ahora entenderé que tengamos una cita más convencional. Sigue hablando de qué tal nos ha ido en esta vida y todo este rollo. Anda, vamos a dar una vuelta por ahí y me cuentas todo eso. Bueno, ¿y desde dónde quieres que empiece? ¿Desde la última vez que te llamé o desde la última vez que nos vemos? ¿Vas a ser tan sarcástica todo el rato? Vale, ya paro. Nos tenemos que dar dos besos, ¿no? Vete a la mierda. Pues la verdad que cuando me llamaste me quedé sorprendida. No esperaba que lo hicieras. ¿Se te notaba la voz? No, hombre, te me dirás. Después de cuatro años y de tu famosa frase, lo mejor es no saber nada el uno del otro. Bueno, pues no, no, no esperaba que me llamases. Anoche estaba buscando una película de la santería y cogí de San Omar. La abrí y había un trozo de papel. Era una frase escrita por ti. Que nuestra historia no acabe como en la peli. Algo así era, ¿no? Algo así. Y nada, me pregunté qué tal estabas, cómo te iría, por eso te llamé. Ya, y no será que las cosas te van mal y quieres volver conmigo. ¿Qué dices? Cinco años fueron suficientes, yo te dejé, ¿te acuerdas? Sí, claro que lo recuerdo. Por eso nunca te llamé, porque te odiaba. Empezamos de nuevo. Hola. Hola. Tu cara me suena. Vienes mucho por aquí. He estado muy mal, ¿eh? Venga, tira. Terminé la carrera y empecé a trabajar en una empresa con un contrato de prácticas. Ya sabes, trabajar mucho, cobrar poco. Pero bueno, ahora me iba bien. Trabajo poco, cobro mucho. En lo profesional no me puedo quejar. ¿Y en lo personal? En lo personal. Dime por qué me dejaste. Vamos, Ángel. Digo yo que después de cuatro años tendrás una respuesta mejor que no estamos hechos el uno para el otro. Pues es que no hay otra, Ana. ¿Pero tú crees que podríamos haber llegado a vivir juntos? Si discutíamos cada dos por tres, nos peleábamos siempre. Éramos polos opuestos y las relaciones personales, los polos opuestos nos atraen, se repelen. Por eso lo mejor es separarse. Vale, fin. Pero es que no había otra razón. A ver, tú y yo estamos mejor así. Yo no me arrepiento. Ángel tan cerebral como siempre. Llevo un mes saliendo con una chica. ¿Sí? Sí. Bueno, pues cuéntame algo de ella o de ti porque, chico, no me has contado nada todavía. Pues se llama Nuria. Trabaja en una consultora de marketing. Lo que peor llevo es que viaja mucho, pero bueno, no nos va mal. Bueno, solo lleváis un mes. ¿Y tú? ¿Qué tal tú? Sigo vendiendo coches. Por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor, Ángel. Ángel, hazme esa sonrisa de vendedor que hace años que no la veo. Por favor. No, no. Mira, pasan los años y me llamo a estar para la tontería, sana. Por fin, por fin, por fin. Ángel, ¿sabes qué? Puedo estar así todo el rato. Por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin. Vale. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Pero que conste que esto no ha ocurrido nunca, ¿eh? Esto fue porque un día le estaba prendiendo un coche a una chica y ya me dijiste que nació la sonrisa del vendedor. Tú di lo que quieras, pero yo vi esa sonrisa. Bueno, mira, para un par de horas que estamos juntos no me voy a poner a discutir, ¿eh? Bueno, pues si no vamos a discutir, invítame a una caña. Venga, que conozco un sitio de aquí que ponen unas tapas así de grandes con cada jarra de cerveza. Hombre, de la caña a la jarra, de la jarra que las copas. ¿Tú me quieres emborrachar o qué? Uy, tú pagas, tú sabrás. Bueno, venga, vámonos a por esa caña y a esa jarra. Venga. ¿Y así me cuentas algo más de esa chica que ocupa tu vida en este momento? Porque solo me has dicho que viaja mucho y que te dejo a solito todo el rato. Tampoco es mucho tiempo. ¿Pero qué quieres que te diga? Es una chica normal y corriente. Es más guapa que yo. Mucho más. Es que yo nunca estuve contigo por tu físico. Tú eres de las de belleza interior, de las simpáticas. Es que tú eres un cerdo. ¿Lo sabe tu novia? Bueno, cómo no habría visto. Voy de vez en cuando al cine, ¿eh? ¿Cómo? De vez en cuando. Pues nosotros llevamos todos los bienes, ¿no es verdad? Bueno, venga, recomiéndame alguna. Sí, hombre, descubralas por ti mismo. ¿Cómo hacemos todos? Anda, la publicista que le dice a todo el mundo lo que tiene que hacer no es capaz de recomendarme una película, ¿o qué? Ya lo sabes. Soy así de mala. ¿Cómo tengo que ir? ¿Hacia dónde vas? Hacia allí. ¿Tú? ¿Hacia allí? ¿Distintos caminos? Sí, ya me lo dije esto a la vez. Nuestros nombres empiezan por la misma letra, pero terminan por letras distintas. Eso quiere decir nada. Eso fue una tontería que te diría en un momento concreto. Pero quiero besarte. Voy a besarte. No. Ven a casa. ¿Y recordar viejos tiempos? ¿Te ha gustado el beso? Mucho. ¿Pero ser mejores? No sé. Ángel, piensa en ti y dime si realmente no te gustaría. Es claro que me gustaría, pero a Nuria seguro que no. Bueno, no vamos a hacer nada que no hayamos hecho antes. No sale tan mal. Vale. No quiero presionarte. Siento haberte atracado de esto. No pasa nada. Estabas en tu derecho. Querías hacerlo y lo has hecho. No, 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 no Gracias. Esto no está bien. A mí me parece que está muy bien. Siempre hay un momento en el que se puede parar antes de hacer una locura. Y este es el momento. ¿Tú quieres parar? No lo sé. ¿Ya no? No debería estar aquí. Vuelvete. Sí, ni siquiera podemos salir. Cree que estoy fuera y eres su amigo. Podría aparecer. Llamar. He cerrado la puerta. Ahora bajaré las persianas. Apagaremos los móviles. Y nos quedaremos solos. Tú. Y yo. Y nadie más. Lo llevamos deseando durante semanas. Es lo que quiero y es lo que voy a hacer. ¿Y después? Pensaremos en todo lo que hemos hecho durante estos tres días. No hay nada más. Vamos a entrar a los que vamos a encontrar. Porque vamos a dar un momento. Y nos quedamos conmigo. Vamos a ver con los que sí. Vamos a vivir con el momento. ¿Juntos me conoces? Pues claro que te conozco. A ver, si no te conocía ya no estaría aquí, ¿no? Ya, pero como tú dirías, ¿qué porcentaje más o menos? No sé. Bueno, está claro que uno no conoce del todo a su pareja porque no fue más parte de esa persona, ¿no? Pero yo creo que conozco de ti un 90% al menos. ¿En serio? ¿Qué pasa? Le dices como si guardaras un gran secreto, ¿no? Todos tenemos secretos. ¿Y qué secretos tienes tú? Si te los dijera, dejarían de ser secretos. Cuéntame uno. ¿Y si no te gustara lo que te dijera? Pues, depende del grado de disgusto. Reaccionaría de una forma o de otra. ¿Ves? Por eso los secretos no se cuentan. Por eso los secretos son secretos. ¿Sabes que me estás mosqueando? Venga, cuéntame un secreto. Solo uno. Algo que no hayas contado nunca. Vale. Pero prométeme que diga lo que diga, seguiremos igual que hasta ahora. No puedo prometerlo. Pero te prometo que para ser justos yo te contaré otro. Me parece bien. Vale. ¿Recuerdas que hace un año, más o menos, me fui a un congreso fuera de la ciudad tres días? Bueno, es normal que no te acuerdes viejo una vez al mes. No sé, fue aquella vez que discutimos en la calle, en medio de mucha gente. Salimos de casa de Gema. Habíamos ido a visitarla por el accidente que tuvo. Ah, sí. Ya me acuerdo, casi lo dejamos. No fui a ningún congreso. ¿Dónde fuiste? Estuve en un hotel en la playa, pensando si dejarte o no. Pensando en mí. Solo en mí. Hacía tiempo que no lo hacía. Y me gustó. Fue una gran crisis. No me había pasado nunca. Pero ya pasó. Ese es mi secreto. Te toca. Tal vez no te guste lo que te voy a decir. Creo que es algo más grande de lo que... de lo que me has contado. Pues ocurrió al poco de empezar a salir... un mes después, creo. Tú te habías ido a Londres un par de días y yo me quedé aquí. Quedé con Ana. Vi un papel que estaba escrito por ella dentro de una película y me pregunté cómo estarían. Quedamos, nos dimos una vuelta... y me dijo que... que me fuese con ella a su casa. Dude mucho, ¿no? Me besó. Pero... decidí volver a casa y no aceptar su invitación. ¿Estás enfadada? No. ¿Por qué iba a estarlo? No sé. Nos besamos. Quisimos estar... Es Luis. ¿Qué pasa Luisito? ¿Cómo estás tío? Pues nada, aquí en casa. Sí, va. En nuestra casa. Vale que no tenemos ningún mueble ni nada, pero bueno, estamos aquí celebrando nuestro segundo aniversario. Unas copitas, una botella de vino y... tenemos montada la fiesta. ¿Cómo que quedar esta noche? ¿Ahora? Vale, 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 vale. Sí. ¿Iremos al partido, no? Venga. Sí, nos vemos luego. Hasta luego tío. Te quiero. Yo también te quiero. No más secretos. Nunca más. Vámonos, anda. Oye. Si no me cuentas lo que te dicen los horóscopos, pero yo no me has dicho nada, ¿eh? Voy a dejar de creer en los horóscopos. Sí. ¿Por qué? Oye, los dos nos decían lo mismo. Problemas de parejas y solución a largo plazo. Tienes que dejar de creer en los horóscopos. ¿En qué voy a creer? Viva. ¡No. ¡Gracias! ¡Gracias!